Somos muchos los que crecimos viendo Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball... ...GT Y siempre vimos a Goku como un héroe, pues él salvó el planeta en varias ocasiones Claro, con unos cuantos caídos en el camino Caídos que morían Y morían Y morían Keren, es neta te acaban de revivir, no mames, te hubiera sido tu casa o algo picho Incluso en algunas ocasiones sacrificando su propia vida para hacerlo Pues lamento ser yo el que te informe que no Goku no es un héroe Si bien es cierto que sí, ha salvado a mucha gente Y para nosotros es y será siempre un héroe Akira Toriyama, su creador, o sea su papá Reveló en una entrevista que no es así Que si bien Goku no es un villano con aptitudes bondadosas Como es el caso de Vegeta Que aunque en un comienzo quería matar a todos Después se hizo digamos un villano bondadoso O sea buen pedo Tampoco es un héroe O por lo menos nunca fue pensado para hacerlo El popular mangaka aseguró lo siguiente Básicamente son Goku en Dragon Ball No pelea por el bien de otros Sino porque quiere pelear contra tipos fuertes Pero una vez que Dragon Ball se hizo animado En cualquier frase Siempre me dejó insatisfecho La personalidad de héroe justiciero que se le dio Supongo que no se podría conseguir Que captaran los elementos de veneno que llevaba dentro Y que se deslizaban dentro y fuera de la vista entre las sombras Viéndolo de este modo En la pelea que Goku tuvo contra Vegeta En la saga de Bu No habría dudado en quitar a quien se interpusiera en su camino Para derrotar a Vegeta Digo Si ya regresó del más allá para ese enfrentamiento Nada le costaba regresar con alguien más Y de hecho Actualmente En Dragon Ball Super Goku está a punto de causar una tragedia a niveles universales Esto por el anhelo Que Goku tiene de seguir peleando con el ser más fuerte que se le presente enfrente De cierta forma Por su ambición de poder Motivado por su instinto de lucha Es por esto que aunque nos duela saberlo Goku no es un héroe Vamos Lo dijo su papá Goku simplemente es un guerrero bondadoso Idealizado por nosotros los fans Debido a la adaptación del anime Y sin embargo Si Goku nos necesita para volver a crear una Genkidama Lo ayudaremos levantando nuestras manos frente a una pantalla Como los fans de Kokoro que somos Muchísimas gracias por ver Comentar y suscribirte si ya lo hiciste Yo soy Jega Y nos estamos viendo en un próximo video Chao Chau 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 Gracias.